Esta es una historia de amor. Mi historia de amor. Yo era una galardonada investigadora y productora para la cadena MVC. Era un brillante cirujano reconocido en todo el mundo, pero hubo un problema. Por Dios, ¿cómo pudo pasar esto? Era horrible, horrible. Mentiras escandalosas. Detrás de cada cosa había una mentira. Consecuencias mortales. Lo que hizo fue horrendo. Lo llamarían asesinato. Es asesinato. Deja un precedente muy malo. Básicamente el mensaje es puedes usar a las personas como conejillos. Sí. Los doctores pueden hacer lo que les venga en gana y no habrá ninguna consecuencia. Pero para Paolo, esta fue una victoria. En la televisión sueca culpó a los medios de propagar mentiras sobre él. ¿Cree que usará tráqueas plásticas nuevamente? Pues, aún no lo sé. O sabe que no funciona y lo sigue haciendo, o es un psicópata. Y no creo que sea un psicópata. Creo que simplemente no le importa. Todos seguían sorprendidos por el comportamiento de Paolo. Un doctor tras otro me dijo que por lo menos técnicamente es un cirujano muy bueno. Esa es la tragedia. Es un buen doctor. Es brillante. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué? ¿Con qué meta? Digo, estoy seguro que sé lo que quieres preguntar. Sí, exacto, pero no sé si sabe. ¿Estás listo? Ajá. Decidí tomar el teléfono y llamarlo desde un número italiano que sabía que no reconocería. Paolo, soy Benita. Hola. Paolo me dijo que no quería que lo grabara y no le interesaba contestar a mis preguntas. ¿Por qué no has hablado conmigo? Pero logró disculparse vagamente. ¿Qué quieres decir con que te disculpas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por mentir sobre nuestra boda? ¿Por mentirme a mí? ¿Qué? ¿Por qué? Literalmente estaba temblando. Después de dos años, no me explicó por qué me mintió a mi hija. No tenía nada que decir sobre sus mentiras, sobre el papa, los invitados importantes que ni siquiera conoce, o de sus otras familias. Y luego colgó. Por Dios. Una semana después, en una entrevista para televisión islandesa, Paolo evitó las preguntas sobre nosotros. Pues claro que no hablaré sobre mi vida personal, por supuesto. Pero no dudó en tomar el papel de víctima. Nadie puede entender qué significa que te vilipendien. Me han tratado como yo no trataría siquiera al peor animal. Paolo mantiene que él es como cualquier otro pionero que ha tratado de cambiar el futuro de la medicina. A ver, ¿el primer trasplante de hígado, el primer trasplante de riñón, salieron bien? No. Si haces algo, con una visión tan radical se esperan complicaciones. Pero sus críticos dicen que la diferencia es que Paolo es descuidado. No hizo la investigación científica que debía haber hecho. Y después mintió al respecto. Y lo peor, cuando sus pacientes murieron, él continuó literalmente usándolos como conejillos de indias humanos. Él es responsable de sus muertes. Básicamente metió un tubo de plástico en las personas. No tiene idea de lo que habla cuando dice que las células madre están a cargo de la medicina. Lo que hizo fue horrendo. La condición de Julia ni siquiera amenazaba su vida. Pudo haber vivido un largo tiempo sin la tráquea plástica de Paolo. Pero él le prometió que la haría normal nuevamente. Todo estaría magnífico. Ella podría jugar con su hijo y tendría una... tendría una gran vida. Y quizá por eso yo... me identifico mucho con sus pacientes de una manera... Porque el sueño suena muy conocido. Sí. Él vendía esperanza. Te vendía lo que necesitabas. Te vendía lo que quieres escuchar. Y bueno, es muy bueno en eso. Es realmente bueno. No podía dejar de pensar en Ana, la bebé que era el foco del reportaje que hice de Paolo. Debí darme cuenta entonces que algo estaba mal. El hospital de Illinois donde Paolo hizo el trasplante de Ana dice que él fue examinado y encontraron que estaba bien calificado. Sus padres aún creen que su tráquea experimental valió a la pena. Todos buscan soluciones mágicas y quieren que alguien llegue y que cure todas las enfermedades. Y Paolo olfateó eso y se hizo rico con ello. Quizá nunca comprenda las mentiras patológicas de Paolo. Pero quiero compartir mi loca historia, porque a diferencia de algunos de sus pacientes, yo soy afortunada. La vida para mí y para mi hija ha regresado a ser felizmente normal. ¿Recuerdas que en Venecia me dijiste que estaríamos juntos para siempre? Ahora te digo adiós para siempre. Nuestro anillo de compromiso terminó en el río. Gracias. 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 Gracias.